Angélica Rivera huye de México por mierda a los enemigos Que yo no tengo nada que esconder, que yo he trabajado toda mi vida y que gracias a eso soy una mujer independiente Angélica Rivera en conjunto con su familia tuvieron movimientos millonarios Parece ser que la actriz Angélica Rivera mejor conocida como La Gaviota ahora sí tuvo que emprender el vuelo Después de que se abriera una investigación ella tuvo que salir volando Porque se asegura que ahora las autoridades van en su contra Les demuestro que tengo la capacidad económica que me han permitido construir un patrimonio para mí y para mis hijas Recientemente en esta investigación se dio a conocer que La Gaviota junto con su familia Gastó más de 112 millones de pesos usando distintas tarjetas de crédito y débito Cuando Angélica Rivera fue nombrada primera dama al haberse casado con el expresidente de México Enrique Peña Nieto Por si esto no fuera suficiente también se dice que Angélica Rivera recibió contratos por parte del gobierno Por unos 600 millones de pesos al darse a conocer esta información Al mismo tiempo se supo que Angélica Rivera emprendió el vuelo Inicie mi carrera artística desde los 15 años Trabajé 25 años con la empresa Televisa Fue la Fiscalía General de la República la encargada de solicitarle a la Unidad de Inteligencia Financiera Que se realizara una investigación Sobre todo el dinero que se gastó la familia presidencial Y obviamente los nombres de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera salieron a relucir El 25 de junio del 2010 se me pagó con la propiedad de la casa que ya habitaba Y es que al menos se dijo que Angélica Rivera junto con los miembros de su familia Utilizaron tres tarjetas American Express Con las que hicieron múltiples retiros Y se hicieron pagos por aproximadamente 112.5 millones de pesos Simplemente del 2013 al 2019 Si hablamos de una sola tarjeta La también actriz hizo cargos por 10.4 millones de pesos Del 2013 al 2017 Un periodo de tiempo relativamente corto Hablando de tanto dinero Eso explicaría mucho los múltiples viajes al extranjero Y la cantidad de ropa que ellos obtuvieron Además de la casa se me pagó un monto total de 88.631.000 pesos Además de los múltiples cargos que dio a conocer esta investigación También se supo que el gobierno federal trabajó muy de cerca con la empresa Actidea S.A.D.C.B. Cuya propietaria casualmente es la hermana de Angélica Rivera Y precisamente por esto se dice Que la empresa no se fue a concurso Y que simplemente le dieron estos contratos Porque al parecer la propia Angélica Rivera daba esa instrucción Me comprometí con la empresa Televisa No trabajar con ninguna otra televisora por el plazo de 5 años De igual manera el nombre de Adriana Rivera Hermana de la Gaviota Realizó retiros de una de las tarjetas Por 27.9 millones de pesos Hasta este momento la investigación se dio a conocer Que aún se desconoce por qué Adriana hizo tales movimientos Esto se tomó en cuenta para determinar el monto del contrato Los contratos asignados a la empresa de Adriana Rivera No fueron sometidos a concursos sino que se los dieron directamente Por esto se asegura que además de haber hecho varias ceremonias Y eventos en nuestro país La hermana de Angélica Rivera vaya que se benefició Que yo no tengo nada que esconder Que yo he trabajado toda mi vida Y que gracias a... Por si esto no fuera suficiente Las otras dos hermanas de Angélica Rivera También salieron en esta investigación Pues se dice que ambas tuvieron consumos Por más de 75.1 millones de pesos Entre los tantos beneficiarios de esos retiros Aparece el hijo de Maritza Rivera Quien fue el representante de Angélica Rivera Alberto Espinosa Rivera Como bien dicen por ahí Todo quedó entre la familia Al tiempo en el que salió esta investigación Muchos medios de comunicación quisieron contactarse con Angélica Rivera Pero al llamar a su casa El personal dijo que esta guapa actriz Había salido de viaje sin avisar previamente Cosa bastante rara Porque qué casualidad Que al tiempo de que salió esta investigación Angélica Rivera se fue a quien sabe qué parte del mundo Sin avisarle ni siquiera A las personas que cuidan de su casa Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye